Después de una semana de competencia, la Metropista de BMX de Quito fue el escenario donde este sábado se disputaron las pruebas finales de ciclismo modalidad BMX de los Sextos Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2014. El presidente de la Asociación de Ciclismo, Osvaldo Hidalgo, resaltó la organización del evento gracias a la colaboración permanente del Ministerio del Deporte. A nuestro ministro José Francisco Ceballos agradecerle porque se ve el apoyo que hay por el ministerio, a concentración deportiva de Pichincha, al doctor Aníbal Fueta, al doctor Antonio Guevara, por la organización también felicitarlo, todo ha sido perfecto. Con representantes de Carchi, Ibabura, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Guayas y Bastaza, se vivieron momentos muy intensos, con saltos de hasta 3 metros de altura, caídas espectaculares, la velocidad y la adrenalina de los competidores, fueron las postales de las que disfrutaron los asistentes. Por los varones, 16 deportistas se enfrentaron en tres mangas clasificatorias y en la final, el pichinchano Juan Francisco Borja se apoderó del primer lugar, tras un sprint muy reñido junto al representante de Carchi, Wilson Goyes. El podio lo completó Jonathan Ocaña, de Tungurahua. Me siento muy feliz, porque primero era mi pista, entonces di todo aquí en donde entreno, paso todas las tardes aquí entrenando, sacrificándome para lograr esto y lo obtuve. Por las damas, Pastaza se impuso con la actuación de Mónica Estudillo, luego de tres mangas. Estefani Mora, también de la misma provincia, logró la medalla de plata, dejando el bronce para Andrea Benalcázar, de Inmadura. Para esto nos comenzamos a preparar ya desde mucho tiempo, nos vamos preparando entre ser físico, pista, gimnasio, entre todas muchas actividades. El Ministerio del Deporte, con una inversión de 1.084.000 dólares, fomenta el desarrollo de jóvenes atletas en los Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles, los cuales se llevan a cabo en los centros de alto rendimiento de Carpuela, Macas, Río Verde, además de Cuenca, Río Bamba y Quito.